Mi corazón Hoy lloro por tu amor Porque se encuentra lejos hoy de ti Quiero que sepas que yo a ti te amaré Aunque me encuentren lejos hoy de ti Los días van pasando yo sin ti Me siento ya morir lejos de ti Escríbeme y cuéntale mi amor Si puedes vivir lejos de mí Y la distancia está de más Porque te quiero más ni más Al cielo mío Y estás tú Como una extraña Te siento el hundir Y el despertar Lloro al ver la realidad Me encuentres lejos hoy de mí Y sufro más Lloro al ver la realidad La distancia está de más Porque te quiero más y más Al cielo mío Y estás tú Como una estrella Te siento al hundir Y el despertar Lloro al ver la realidad Te encuentres lejos Y la luz Y la luz